El Hotel Termal, situado en Termas de Río Hondo, ofrece alojamiento con wifi gratis, restaurante y piscina al aire libre. El establecimiento también cuenta con un bar. Las habitaciones incluyen televisión, zona de estar y baño privado. Además, el establecimiento dispone de servicio de conserjería. También ofrece servicios de lavandería y de traslado por un suplemento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com